¡Sí! ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, vos. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿A quién buscas? ¿A vos? ¿Vos no sos el Félix? ¿El Félix? No, yo no soy el Félix. Yo soy el Juan. Ah, bueno. Es hoy la despedida de soltera, ¿no? No hubo cambios, nada. Ah, no, hoy es la despedida de soltera. ¿Puedo pasar? No, bueno. ¿No tenés idea si hubo cambios o no tenés idea de la despedida de soltera? No, pará. Vamos a tranquilizarnos un poquito que... Perdóname, ¿vos quién sos? Ay, me preocupa que no me presenté. Yo soy Paula, una muy amiga de Aurora. Bueno, mi nombre es Paula Cohen. Me presento, estoy muy contenta porque hice una participación acá en Solamente Vos. Hago de una muy amiga de Aurora que vuelve después de mucho tiempo, más de la infancia y muy compinche con Rosita, la mamá. Y bueno, en realidad Rosita la llama para que ayude a que Aurora no se case con quien no ama. ¿Y cómo me encontraste? Porque Faye no tengo. Es que no te encontré, me invitaron a venir. ¿Quién te invitó a venir? ¿Para qué? Ay, para salvarte la vida ahora. ¿Me estás tomando el pelo? Hay dos opciones. O te salvo la vida o te la arruino para siempre. ¿Cuál? Estoy viniendo de vos, seguro que la segunda. Mirá que no vine a pelear, ¿eh? No, de aquí viniste. No te hagas la misteriosa. ¿Por qué no te tranquilizás y nos calmamos un poquito porque te pones loquita, eh? ¿Vos me estás poniendo loquita? Me llamó desesperada tu mamá para que viniera a darte una mano. ¿Mi vieja? ¿Para qué? Yo no necesito una mano y mucho menos de vos. Pero Rosita sí. ¿Por qué no se mete en sus cosas, mi vieja? Es que vos le importás mucho y no quiere que haga lo que estás por hacer. ¿Me querés decir una cosa? Yo hago lo que se me cante el culo. Ni vos ni mi vieja me van a decir a mí lo que me conviene hacer. ¡Epa! ¿Por qué no te calmás un poquito, eh? La única cosita es que, bueno, este personaje, que se llama Paula, tuvo una situación con Aurora. Eran muy compinches, muy pegadas. Y en un momento de la vida, las dos se enamoraron como del mismo chico y yo terminé como con él y Aurora quedó destrozada. Y entonces, bueno, terminamos mal y ella vuelve después de un montón de tiempo. Y es raro, ¿no? Para ella que vuelva porque en algún punto no le cierra tanto la amistad. ¿Vos estás enamorado de tu vecino, Paula? ¿Y de cuándo vos sos mi amiga del alma que tendríamos que contestar? Ay, no me conteste, no me conteste. Se te nota la lengua. Siempre tuvimos el mismo gusto. ¿Qué decís, forra? Que si yo estuviera en tu situación, también estaría muerta por el churro de tu vecino. No le pongas ni un ojo encima porque está casado y tiene cinco hijos. Estoy muy feliz de estar acá, en Polka, hace mucho tiempo que tenía ganas de trabajar en este espacio y en esta productora que me encanta lo que hacen. Realmente es un placer enorme y una alegría muy grande trabajar con Nati Oreiro que me sorprendió muchísimo en su generosidad, en lo humana que es y es una gran compañera. Y después, bueno, con todos. Con Adrián, también que es muy generoso y te deja poder explayarte, improvisar en el personaje. Así que estoy feliz. Y todo el elenco es un elencazo, todo. Es un placer entrar así a la primera liga de la tele hoy, que es este programa y que te reciban de esta manera. Así que, muy bien. Le mando un beso enorme a toda la gente que sigue la página de Canal 13, que son un montón, lo sé. Y gracias por estar ahí y por acompañarme a mí en esta nueva participación, que bueno, que necesito aguante. Así que muchas gracias y nos estamos viendo.